No quería venir, ahora no me quiero ir No quería venir, ahora no me quiero ir Bailando y gozando, la noche disfrutando Tribal, patango, lo que ya está sonando No quería venir, ahora no me quiero ir No quería venir, ahora no me quiero ir ¡Hey! ¡Tune it up! No quería venir, ahora no me quiero ir No quería venir, ahora no me quiero ir Guanajuato está bailando Michoacano está bailando Sacateca está bailando Todo mundo está bailando Todo mundo está bailando Todo mundo está bailando P.J. Gecko ¡Hey! ¡Tune it up! Chau! 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 Chau ! Chau! 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 Gracias por ver el video.